Now it is Todo aquel individuo que siente atracción por la marihuana Quiere que persiga otra manera y ponga esta vez Iris Yo soy el namoré para un OG dance Candy, crey, crey, black dance Quiere la gente, quiere que se prepare para pumas Y es que tengo la mata La jorama que tengo de bata Buya Yo te golpeo como chata Llebre, llebre black dance Mi llebre, llebre estilo Macro poncheca Un saco, un kilo Macro poncheca Tengo el control aquí Macro poncheca Soy el namoré para un OG dance Que sabe la mente Sabe que te contigo con mi raíz Piquero, piquero Ey, namoré para un OG Ella es la predilecta Y digo, tiene mire esa materia Crebata Todos la quieren probar Digo, es la marihuana la que quiero fumar Porque ella tiene lo que yo busco Y es la materia ideal Tiene un crudo resultado Y es también medicinal Pili, Pili Yo vengo a promocionar La trayectoria que lleva no está mal Viene de la tierra por eso es natura Te digo, mami Si me quieres besar Prendeme con Pili Te voy a querer más Te digo, mami Si me quieres besar Prendeme con Pili Te voy a querer más Porque Digo, es la predilecta Y mira, digo Tiene esa materia Crebata Todos la quieren probar Digo, es la marihuana la que quiero fumar Porque ella tiene lo que yo busco Y es la materia ideal Tiene un crudo resultado Y es también medicinal Pili, Pili Yo vengo a promocionar La trayectoria que lleva no está mal Viene de la tierra por eso es natural La damas son JBLACON Lo bueno Y que la gente quiere que yo lo cante Desnudo con JBLACON Matares te cautivan A ti Pregóname promocionando Que te engreguen music Por eso mírame, escúchame Si te me caen las veces No paremos con el estilo Caras yo les traje Un estilo muy diferente No común y corriente Para fascinar y cautivar mi gente Ella es la predileta Y me trattigo Tiene esa materia Crebata Todos la quieren probar Sigo, es la marihuana la que quiero fumar Digo, me innota Digo, me innota Digo, me innota Vete que pase yo otra vez a atacar El que todo el mundo fue ese y que fue escuchando El que todo el mundo fue ese y que fue escuchando Mielis Más de show es en the house Atención pido con valor Pongo rudena es que hablo yo Atención pido con valor Cuando tengo el ritmo me pongo rudo Hace poco a poco pues también me está comentando Dando Sabes que en esta materia pues yo vuelvo a ir dominando Nando Que el más de show y el más de show En la tarifa pues se roba el show Que el más de show y el más de show Dime ahora pues ese vacilo Y mira todo el mundo se me queda pues aquí mirando Rando Como este show pues ahora yo me estoy deleitando Dando Ya que es mi forma para poder demostrar Lírica rabiosa como puedes escuchar Nadie en la vida puede pues controlar Ritmo clandestino listo a batallar Jalo del castillo y empiezo a tumbar A nadie necesito para poder implantar No es un batallón el que me va a respaldar Yo estoy de corazón así que vamos a atrevar porque yo vengo sin compasión Vengo sin compasión Vengo sin compasión cuando me pongo rudo Vengo sin compasión Vengo sin compasión Vengo sin compasión cuando me pongo rudo Atención pido con valor Vengo sin compasión cuando me pongo rudo 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 A todo el mundo le debe gustar y es el que todo el mundo pues sigue pues escuchando Sabe que Mateo pues viene cantando Mira la gente tiene que bailarlo Como Mateo sigue aquí dominando Mira todo el mundo pues sigue escuchando Mira todo el mundo pues sigue aquí brincando Este Mateo es el que sigue cantando Y a todo el mundo pues se está alegrando Sabe que ahora pues yo voy dominando Tú dime ahora como te está gustando Pría llegó, Pría llegó, ya llegó, ya llegó Este Mateo es el que te canta señor Mira todo el mundo le gusta mi show Porque todo el mundo, todo el mundo pues me debe explicar Este mundo pues tiene que bailar Este Mateo es el que va a dominar Es que tú sabes que tú tienes que escuchar Pría llegó, Pría llegó, ya llegó Maceo Dime tú ahora si te gusta mi show Dime si te gusta ahora mi voz Sabe que Mateo mira ese señor, Lara Mercy Así que oye, ven chica, dame tu amor Óyeme, dame, dame tu corazón, dame oye, ven chica, dame tu amor Oye, dame, dame tu corazón, dame Que yo te, yo te quiero hacer feliz Te quiero hacer feliz, yo te quiero hacer feliz Si te hace falta abrigo me busca mami Si te hace falta abrigo digo búscame a mi Y dice, escucha mira mi declaración Toda la raza brin con emoción Cuando escucharon a Baby DJ cantar Así que escucha lo que te voy a hablar Así que escúchame, yo te estoy hablándome Estoy esperando que me digas te amo Así que escúchame, yo te estoy hablándome Estoy esperando que me digas te amo Y dice, oye, ven chica, dame tu amor Óyeme, dame, dame tu corazón, dame oye, ven chica, dame tu amor Oye, dame, dame tu corda, som, som Una chica como tú quisieras contar Yo para todo mi amor poderle brindar Si te vas tú me pones la voy a pasar Ya que por ti mi vida pudiera brindar No creo que me he listo poderte amar Contigo ya mis sueños es hacer la lección Lara, Merced Dedico todo el tiempo que es por tu amor Mi sueño de mi cuerpo vive más cariño Y solo para amarte es que vivo yo Si quieres desmedir mi sueño, vívelo Mi sueño de mi cuerpo es de tu barrio Yo soy el propietario por tu corazón Me siento a pensar para entrar en el racón Tu mente es sufrir sin ninguna compasión Un sueño agradable es hacerte el amor Esta es más allá yo ahora sin discurso Una chica como tú quisieras contar Y para todo mi amor poderle brindar Si te vas tú me pones la voy a pasar Ya que por ti mi vida pudiera brindar No creo que esté listo poderte amar Contigo ya mis sueños es hacer la lección Lara, Merced Es mi chica la primera la de la cintura floma Boca que un matare siente fortuna y grasana Así los hombres de aquí se enamoran Tiene el poder que sube la temperatura Y esta buena mi chica la campeona Tiene el poder que sube la temperatura Y tiene el poder que a los hombres esta loca Hay sin duda una tortatura como roca Quiero verte menial Reggae music Chicas tú vuelves loco A mí te quiero matar Y quien te mira en caminar Rique sexy Yo creo la belleza Inclusivo para ti Yo quiero estudiarte Paso por paso Tenerte la vida Tenerte en mis brazos Te quiero amar Vete bailando Pues no te detengas Y sigue representando la belleza Lama, caballero, la campeona La que está viendo la pieza por pieza Supera las curvas de carretera Y eres, es ella la campeona La que tiene de rica la cintura Si no gana el juego amigo lo empata Su curva supera la Coca-Cola Óyeme mamita, reina de mi amores Yo te canto y quiero con el centro de corazones Óyeme mamita, reina de mi amores Yo te canto y quiero con el centro de corazones Porque yo te encontro lo que tú eres reina para mí Donde tú seas gato me tengo que decir Este cariño mami lo va a concluir Eres para mí, y para mí, y para mí A la bolina Los locos tienen algo que a mi gante que me excita Cuando me iba a tu mamarita La cabeza son reina Los vuelos se me paran Este pecho me palpina Será más hermosa tico que la monalina Si fueras a la playa escucha esto bien morena Cuando mires tu cuerpo se aborciona la sirena Porque las curvas tuyas son mejor que carretera Eres mi favorita Y aún no eres ajena Por eso es que un mandarin te coronan como reina Por eso G-Blast dice que tú eres la primera Eres mi favorita, no vuelvan y la primera Oye mi mamita, reina de mi amor Que te canta y quiero porque en nuestros corazones Oye mi mamita, reina de mi amor Que te canta y quiero porque en nuestros corazones Tú eres tú, tú la que me quieres cabal Eres tú, tú pero te vas a quedar Eres tú, tú la que me quieres cabal Eres tú, tú pero te vas a quedar Con las ganas, tú de escaparme Soy chico divino, puedes inyectarme Primero que nada tú no eres agradable Tienes más de parte con una llaca miserable Voté a pensar, voté a pensar Yo digo, ponte a pensar en lo que podría parar Si tratas de escaparme Te vas a partidiar Nunca pasa que eres a verte mi magna Luego te lamentarás y llorarás Porque dicen ni que te quedaste bien raga Y digo así, eres tú Tú la que me quieres cabal Eres tú, tú pero te vas a quedar Eres tú, tú la que me quieres cabal Eres tú, tú pero te vas a quedar Y dicen puya que puya para romperte el culo Puya que puya para que creas en mi voz Puya que puya para romperte el culo Puya que puya para que creas en mi voz Todos la conversación escucharon mi voz Luego brincaron de emoción y gritaron Sigue, 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 sigue implantando Venga la melaza demostrada en el acto Y en el acto yo me voy a arrebatar Y en el acto ahora yo te voy a tripiar Y en el acto yo me voy a arrebatar Y con el puya que puya yo te voy a demostrar Puya que puya yo si soy gesto me juan Puya que puya yo te voy a demostrar Puya que puya yo si soy gesto me juan Tú brincando y yo cantando Dice baby yo es tú brincando y yo cantando Tú brincando y yo cantando Dice baby yo es tú brincando y yo cantando ¿Quito? Esto va a esperar lo listo pa' mí Esto va a esperar lo listo pa' mí Y esto va a esperar lo listo pa' mí Porque tú sabes cuánto que yo no me voy a rendir Me toca el turno de empezar yo aquí Tú sabes que me lanza lo que traje pa' ti Lismo violento yo voy a difundir Yo con lo mío nunca me voy a confundir Si estás envidioso mejor salte de aquí Así es que le pongo este problema por fin Porque yo ya no sé que así yo digo Pum, pum Yo apunto a tu cara y sigo Pum, pum Si te vas recorriendo sigo Pum, pum Tú te quedas puesta el pecho y sigo Pum, pum Esto va a esperar lo listo pa' mí Esto va a esperar lo listo pa' mí Esto va a esperar lo listo pa' mí Porque tú sabes cuánto que yo no me voy a rendir Oye chiquitico, que lo oye chiquitico Que lo oye chiquitico, que lo oye chiquitico Que lo oye chiquitico ¿Qué es lo que está pasando? Los DJ por tu culpa hambre están pasando No tienes la culpa de estar en el mando Pero coño, la mano se te está pasando Si quieres saber qué es lo que yo te digo Te lo voy a decir pero junto a mi corillo ¿El ritmo cómo está? Cabrón, bien cabrón ¿El feeling que le mete? Cabrón, bien cabrón ¿El estilo de playero está? Cabrón, bien cabrón ¿La competencia qué pasó? Baby, está segura que lo pusiste a gozar Y para hacer que ya había goce Es difícil de lograrla Gracias, playero, que me diste a demostrar Que quien quiera a perfección A ti te tiene que buscarla Sigue dando crema que se le gustan las nenas Juro con los ritmos que solo le gustan los chicos Soy VIP, ya vía y te quiero hacer saber Que donde quiera que me pare Tu nombre alante pondría No más da una, está siempre en más lugar Na 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 Y con playero te ponemos más Na 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 No más da una, está siempre en más lugar Na 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 Y con playero te ponemos más Na 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 Abre pa' por tu Porque el playero va por ahí Es como me celeba directo a ti A ti, a ti, a ti puede ser que eres de cera Esta es porque me hace Alicen Tú tienes lo que aprendas Quieren pararnos Pero no paramos El rock es como estilo blanco Y no fallamos Porque tenemos el estilo La fuerza y el botera Controlando el micrófono Y no me puede detener Ey usted No se vaya a fuente Pero sin playero Coge los platos Pa' ponerlo a comer Ey usted No se vaya a fuente Pero sin playero Coge los platos Pa' ponerlo a comer Esa es tu forma De ser y te combi más Súper las tarimas Para ponerte a mover Y para los hábitos Sé para lo que le pueda decir Soco una manquita Y me quieren picar a mí A mí, a mí Oh sí, oh sí Si, para ponerse Para en este secreto Para poder diferir Porque la vez que tú la toques Te puedes morir Así es que Boom, boom, bam, bam Aquí tiene, aquí tiene, bam Boom, boom, bam, bam Aquí tiene, aquí tiene, bam Boom, boom, bam, bam Aquí tiene, aquí tiene, bam Escúchale, escúchale, escúchale No te eches para atrás Mi cosa ya no es guante Lo que Dios te echa Ay tú has pulido Y te subo a la tarima Te pones a pensar Como lo hago Tan pasivo, suave Y sensual Y tú dirías Aco un amor Para que las haces danzar Oh, oh, oh Oh, oh Esta es la música De ballero Que los pone a brincar Y si la nana Lo mueves Porque yo estoy aquí En escena Tirando un poco de crema Viendo a la nena Como, como lo menea Menea, menea Hasta que no puedas más Ay, mami Me tengo que marchar Pero no creas Que esto se va a terminar Ahora viene marcha Yo voy a ponerse a te acusar Pero se los dicen playero Vengo mi manhaya Bipipipipipipipola Finse Número uno Cantemos en primer lugar Pues con playero Venimos a matar admiration ¿Te acusar? Número uno Está en primer lugar Pues con playero Venimos a matar Yo digo brapa Bravo Porque me toca implorar, yo te destruyo. Si tú no quieres ver, respetar. Porque me toca implorar, yo te destruyo. Si tú quieres inventar, no inventes. Me lloré con mi corillo, tú estás bien demente. Te saco mi 9 y la batrío simplemente. Me sigue encojonando, yo te exploto la mente. Dará, merci. Es una posición que nunca tú podrás ocupar. Aquí estamos listos a batallar. Es una posición que nunca tú podrás ocupar. Aquí estamos listos a batallar. Aquí, banderas, ni tú lo pienses que puedes plantar. ¿Por qué? Castillo es lo que voy a aplicar Castillo es lo que tú oirás Castillo, playero, va a detonar Así que acajaste si tú por él no quieres cobrar Castillo es lo que voy a aplicar Castillo es lo que tú oirás Castillo, playero, va a detonar Así que acajaste si tú por él no quieres cobrar Número uno estás en primer lugar Nuestro playero venimos a matar Número uno estás en primer lugar Nuestro playero venimos a acabar Y yo le digo al corillo, corre y búscalo Del 37 de playero llegó y yo le digo al colito corre y búscalo Del 37 de playero llegó una incompetencia No se puede comparar ni competencia Tú tienes que respetar ni competencia No se puede comparar ni competencia Tú tienes que respetar fúscura arriba Y pa' que se pueda venir el ritmo de la De la crema que va a tirar fúscura arriba Y pa' que se pueda venir el ritmo de la De la crema que va a tirar Numero uno estás en primer lugar Contra maneras y que playeros atacan, si Número 1 estás en primer lugar El 37 es para desordenar Oye, Blancla, no lo van a alimentar Como parte del 37 me vine a conservar Maldarente, en mi trayecta siempre Ese golpe tiene un arma que no se predice Playeron, no, variante ingenio Y sus grimas son calientes como el infierno Quítate, ajá, cuando que ellos vienen Porque son alto calibre que también tienen Oye ya, abre mi boca y bate yo matar Ahora pues se va a inscribir El tiro que tú nunca podrás comparar El tiro que yo acabo pues de implantar De todo contra aquel que me quiera retar Con tírica explosiva lista para estallar Si te crees muy macho y quieres retar Preparo y arreglo ahora por vulnerar Dicen que vengo, que vengo, que vengo a matar Con este gran repertorio que sé que te va a gustar Dicen que vengo, que vengo, que vengo a matar Con este gran repertorio yo sé que te va a gustar Dicen que yo soy un género Y en la tarima pues te lo demuestro Cuando cojo el micrófono comienzo Enseñale a toda la cena que tengo el tiempo Y yo te digo y te digo que vengo a arreglar Con este gran repertorio que yo sé que va a gustar Y yo te digo y te digo que vengo a arreglar Con este gran repertorio que yo sé que va a gustar Dicen y dicen y dicen y dicen y dicen Número uno estás en primer lugar Con playero ahora venimos a matar Número uno Frankie Boy va a cantar Y con playero ahora venimos a matar A zapatapatampan ya el playero llegó Zapatapatampan con un ritmo cabrón A zapatapatampan ya el playero salió Zapatapatampan acabando Come down Escucha chicos no te preocupes que el playero ya sacó el 37 Escucha chicos no te preocupes que el 37 ya salió No hay ninguno que a Frankie Boy lo pueda pagar No hay ninguno que a Frankie Boy lo pueda echar pa' atrás No hay ninguno que a Frankie Boy lo pueda retar No hay ninguno por eso ahora te voy a contar Que un bobo popolón me quiso retar Y un bobo popolón me quiso imitar Y un bobo popolón me quiso echar pa' atrás Y un bobo popolón y no me pudo matar Soy peleón con mucha cría 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 No hombre no, hay que tu le encuentres ese mal Pa parderte a gozarlo Chacocha con bicho o bicho o con algumas Chacocha con bicho o con algumas Numero uno Estamos en primer lugar Con playeros venimos a matar Número uno estamos en primer lugar Que con playero venimos a matar Soy fundación respetable y amable Mi música se apodera de tu sangre No me importa, venimos a matar Con el cerebro lleno de humo yo voy a expresar Playero en la música va a demostrar Cada vez que doigas este nombre vas a temblar Y todas las masoncas correrán hacia acá Y los envidiosos me lo van a mamar Yo lo vigilo con mi AK-47 Lo acorralo en una esquina y lo lleno de buquete No te metas conmigo pues yo soy el rey Recuerda que mi corrillo viene imponiendo la ley Ven acá, ven acá si quieres crema Ven acá, ven acá si quieres fumar Pues saca el fili que vamos a enrolar Y todo el corrillo se va a arrebatar Lirica en unión, eso es lo que hay Para la casa de playero yo me voy a mochar Pedaleando, pedaleando Que pedale, que pedale, que pedale, que pedaleando Pedaleando yo en mi monte Fui a buscar un poco de marihuana Pedaleando yo en mi monte Cúsica de salud con Burufa TVF La vía con mi manga Hablando de la marihuana Calabato Fumando por la mañana Frankie Boy Baby Face Baby T-Master Yo fumando de esas cosas raras Y no me quedo yo Es el volumen Volumen 37 Que playero creo Para toda la gente Y a la masa le gustó Conmigo se quedó Daqui un poco de sisi Todo el mundo se arrebató Burufa Si sigo cantando La rima para ti Yo sé que mi canción Por supuesto te gusta a ti Hay que se mete conmigo Mira va a fallarse el leer Que quiera que yo cante pues le cantaré Está viendo sin ser Ahora que tú te arrebates No botes el humo No dejes que se escape Saca el filé Vamos a cambiar Saca el filé Porque me quiero arrebatar Saca el filé Y si no quieres fumar Pues mi hermanito Ya no eres de mi clan Número uno Estás en primer lugar Y con playero Venimos a matar Número uno Estás en primer lugar Y con playero Venimos a matar Porque sabes Sabes que los chicos Se empiezan a gozar Cuando playero Empiezas a tocar Por eso Bebe y Mili Te van a cantar Con este ritmo Que te va a gustar Tú suelta en la cima Está Por eso Los envidios Los van a mamar Y nadie a nosotras Nos van a pagar Porque 37 Playero Va a arrasar Hit it Yeah Porque el 37 Está aquí Yeah Y qué fue lo que Te pasó a ti Yeah Que no estás en el cassette Y te quedas Te arrolla O esta vez Porque quiero que tú sepas Que estamos arrasando Y te darás cuenta Que estamos acabando Por eso Tu suite Está en el mando Y por eso Estamos triunfando Y ahora Todo el mundo Está gozando Con este ritmo Que está cautivando Dice este blanco Otra vez Si le canta A esas niñas Que le gustan Bella guerra Escuchen este coro Y dice así Su cuerpo a mí me gusta Y dice Pese a tu cuerpo Dime si está ready Pa' mí Este blanco Ahora es que te canta A ti número uno Fue pa' la que perdió Número 10 Para ti Que el concurso Ganó piel canela Pero que esté bien criminal Tiene la test Y es linda como una pera Este blanco Este año A matar Le canta A la niña Que tiene más cuerpo Pero cuidado Porque es como es tuyo Ahí es que te chas La jodiendo La canción Pese a tu cuerpo Dime si está ready Pa' mí Este blanco Ahora es que te canta A ti Bellaqueo Eso te gusta A ti Cuando blanco Canta Se te paran A ti Los pelos Este año A hundir Ya tú sabes Cuál es pelo Yo voy a hundir Ahí tu cuerpo Es bonito Y senso Es por los chicos De la gota Quieren clavar Este blanco Este año A matar Y le canta A la niña Que se linda El cuerpo Besa tu cuerpo Dime si está ready Pa' mí Este blanco Ahora es que te canta A ti Número uno Uno Fue pa' la que perdió Número 10 Para ti Que el concurso Ganó Blanco Ese canta criminal Le dice A la niña Que marque sus chochas Y chocha Con bicho y narga Y te está rozando Mis tetillas Este año Blanco viene a matar Y le canta A la niña Que son de Carolina Es eléctrica Y también Manética Que ostante Que a la niña Se pongan Y se rica Besa tu cuerpo Dime si está ready Pa' mí Este blanco Ahora es que te canta A ti Número uno Uno Fue pa' la que perdió Número 10 Para ti Que el concurso Ganó Blanco Este año A matar Con playero 37 Venimos a acabar Este año Año Venimos a matar Con playero 37 Ese canta criminal Dice Año 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 Vicious Ese canta criminals Toc Gracias.